Escuchan, Tonín Manisterio, noventa y dos punto tres, HJPN, la romántica de Ibagué, emisora afiliada al sistema Radio Tiempo, de la organización Radial Olímpica. Tu sonrisa es tu carta de presentación, por eso en nuestro cumpleaños veinticuatro, los regalos son para ti. Realiza tu ortodoncia por solo un millón noventa y nueve mil pesos, con cuota mensual fija de tan solo cuarenta y cinco mil ochocientos, valoración gratis. En Ortoplan financiamos su tratamiento, y tú todavía con los dientes torcidos. CD Jordán, PBX, cinco quince noventa y cinco dieciocho. A divertirse con toda la familia. Circo de México de los hermanos Gasca. Mejor que nunca, ría con los mejores payasos. A Langasca, el super acróbata. El hombre bala y muchas atracciones más. Viernes cuatro de marzo, gran estreno a las siete treinta. Frente al centro comercial Aqua. Los niños menores de cinco años entran gratis. Y después no digas que no te avisamos. Lleva Claro, Triple Play y paga en mayo. Además, recibe hasta doscientas megas en tu nuevo internet hogar y paga solo cien. Comprando todo Claro. Llama al numeral cuatrocientos. Comunicaciones y restricciones en claro.com.com. En Tolima FM Estéreo, invitamos a nuestros oyentes a pensar más en Colombia. Escuchemos con orgullo nuestro himno nacional. En Tolima Estéreo queremos decir gracias a los motociclistas que sí saben conducir. A quienes respetan las señales. Son conscientes de la responsabilidad de manejar su vehículo. A los que portan el casco, evitan el zigzagueo y cuidan su velocidad. A todos aquellos que saben lo valiosa que es su vida y la de los demás. A esos motociclistas prudentes, inteligentes y comprometidos, gracias por ser un buen ejemplo de lo que es saber llegar a casa. Una campaña de cultura ciudadana de Tolima Estéreo y que apoyan... Aguardiente Néctar. Battery Cars. Ron Viejo de Caldas. Tolima Estéreo.